Esa es mi cara, esa es mi cara, el pensamiento de cómo le explico a mi abuela que se llevaron a mi hermana Por eso, recuerda lo que le dije, es como, entra ahí, lentamente, la tomaría del hombre y le decís Abuelita, mi hermana se fue a estudiar al extranjero A la fuerza A la fuerza ¿Recuerdas el plan de estudios que le pediste a Abril? Loco, mira su cara, no puedo Habla con ella, habla con ella No puedo, no puedo Le voy a decir que... Rayos Seba Ella no tenía el escudo recién Pero el escudo ya no estaba arriba Me dijeron que Abril se fue de gira de estudio Con otras chicas de orejas puntiagudas Ojalá no las hagan usar camisetas mojadas No sea esto lo que andas buscando Loco, su cara me da penita Llévatelo Llévatelo Loco, no puedo ir por esa música en un momento tan así Y la esposa Entonces es cierto que se han llevado a Abril Pobrecita Y yo que quería esperar a que tuviera dos ¿Qué podría hacer de eso a una niña tan pequeña? Bueno, fue un pájaro gigante Un pájaro gigante siendo órdenes de alguien misterioso Abril Estuve perdiendo que eché nada de este juego Loco Qué triste Ve Le raptaron a la nieta y ahora el nieto la deja para tratársela a su hermana ¿Y eso le queda acá solita? Ve Pero ve tiempo No puedo, me tiritan las piernas No miras atrás Te lo hice Siento que este tipo de sed de situaciones debería tener un control más preciso No tan preciso Ahí Adiós abuela Te recuerdo que los capítulos duran 10 minutos Shhh Choco Sigue el sentimiento del momento Avísame cuando llegue donde tu hermana Mándame teléfono Bueno, decir que voy a ciegas, a ciegas completamente ciegas Este juego tampoco es tan certero Hay pequeños detalles que igual conozco Ve a buscar a Tetra No, ahí hay algo ¿Cómo entraba por ahí? ¿Y dónde? Ahí mira No, no hay nada ¿Cómo que no, güey? Mira No hay nada ¿Cómo que no? Mira ¿Cómo que no? Mira ¿Cómo que no? Mira ¿Algún día volverás? Pues estoy aquí ahora Algún día Aquí está Sebastián ¿Qué? Debiste haberlo hecho antes de irte Ve ¿Por qué? Tetra ya está esperando Pero está ¿Qué modo control tengo esto que he hecho? Ahí está No, ahí ¿Esto es fanservice? No sé ¿Quieres que cuente como fanservice? No sé Tiene 10 años Las cartas del abuelo Las reservas de la abuela Me voy con dinero ¿Qué es este dinero aquí abajo? Se va ¿Qué eres tú? Las reservas de la abuela Pero cómo No puedo No puedo Ahí está Sacaste las reservas Que dejó tu abuelo Escuché que se abrió un cofre Si lo veo así Ahora me siento peor Ahora ¿Cómo compro dos medicamentos? Adiós Bueno Lo siento Lo siento mucho Que es como más decrépito Y viejo Y si se rompe el primer golpe No te clavarás una tía Y empezarás a llorar ¿Verdad? Ya soy un hombre grande Tengo 10 años Tengo 10 años Bueno Espero que sepas lo que haces ¡Saltemos! ¿Estás listo? Estoy listo desde el capítulo 1 Uy La lista y dispuesta En marcha Mira las tijeras En marcha hacia el mañana ¡Tú puedes, Evo! ¡Salt a Abril! ¡Cuídate! Pobrecita Y esa fue la última vez Que vieron a la abuela ¡Me estoy moviendo! Vas a seguir ahí todo el día Oye, ¿no será mejor que te quedes? Piénsatelo Tengo que respetar a mi hermana Si ya te has puesto sentimental ¿Cómo estarás dentro de unos días? Mi hermana, dije Todavía estás a tiempo Si quieres podemos volver Si El valiente El valiente Se va a quitarle del medio Aquí estorba Le he dicho a Nico Que se ocupe de ti Ve abajo y pregúntale ¿Qué tienes que hacer? ¡Adelante! Timón al norte ¡A toda vela! No te quedes ahí parado Como una estaca ¡Que me deis tres! Ve abajo con Nico Y quédate allí ¿Cómo tiene tanto estilo? ¡Qué suerte ha tenido Nico! La vida de bordo es dura Para el marinero de menor ranco Ahora que Nico tiene un subordinado Debe tenerlo todo de color de rosa O sea, como seas mejor Que le hagas caso Ya sabí, tienes que ir con Nico ¿Vos estás agradeciendo? Sí, pues se están viajando Ve por la puerta ¿Tú eres Nico? ¿Tú eres Nico? Ah Bueno Esta es la intervención del capítulo Hola cadete Yo soy Tu superior inmediato Nico Haz todo lo que te digo Y nos llevaremos bien Para empezar Deberás superar la prueba Del nuevo pirata Prepárate a sufrir Mira lo que hago Y grábatelo bien en la cabeza ¿Entendido? Primero Hay que accionar este interruptor Acércate Y mueve L Para pisarlo Cuando suban las plataformas Salta la primera Eso fue fácil Ahora hay que seguir saltando Pero la próxima está muy lejos En ese caso Haz esto Puedes colgarte No, 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 no Puedes colgarte De una cuerda Saltando Hacia 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 Utiliza L Para balancearte Y A Para soltarte ¿Qué tal? ¿Lo has entendido? Tienes que llegar hasta la sala Que está del otro lado Después de un tiempo Las plataformas Vuelven a bajar Tendrás que darte prisa O perderás Me parece un modo Súper Poco práctico Para atravesar ¿Entendarte? No, para atravesar una habitación ¿Qué pasa si hay una emergencia Y tenemos que llegar ahí rápido? Es que ahí no vas a llegar Porque no hay mucho Que le topó como un año Sí Tardarás al menos un año En terminar esta prueba Nos vemos en el próximo Pan Pirata Martimal Hasta mañana Hasta mañana No ¿Hasta el lunes? Hasta luego Hasta luego Oh, me llegó un correo Sí A ver Un correo Dejando el bundle Oh Antigamente me habían dicho Un correo Está bien Tiene que ser Un hombre Correo 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 Ay, no me va a suscriptor Quiero Do...